El presidente de China, Xi Jinping, se ha reunido con su morgo brasileño Michel Temer en Johannesburgo. Ambos han intercambiado puntos de vista sobre las relaciones pilaterales en el marco de la cumbre del BRICS que se celebra en la ciudad sudafricana. Xi Jinping declaró que China y Brasil deberían reforzar la solidaridad y la cooperación, trabajar por el desarrollo común y contribuir con más energía positiva a la estabilidad y la prosperidad de sus respectivas regiones y del mundo. Añadió que China desea trabajar con Brasil para impulsar la colaboración China-América Latina y dar énfasis en la cooperación económica y comercial con los países de habla portuguesa. El presidente chino también indicó que Beijing espera con interés la cumbre del BRICS del próximo año que estará organizada por Brasil. Por su parte, Michel Temer comentó que su país otorga gran importancia a la iniciativa de la franja y la ruta y que espera poder profundizar su cooperación con China en áreas como el comercio, inversiones, construcción de infraestructuras y energía. CGTN en español. ¡Gracias! Gracias por ver el video.